En esta Semana de la Paz, con el lema Uniendo Voces Construimos País, recuerda que cada acción, cada palabra, cada pensamiento puede ser un paso para la armonía y la comprensión. Celebremos nuestra diversidad y busquemos la unidad. Escuchemos a los demás y compartamos nuestras historias. Trabajemos juntos por un futuro más justo y equitativo. La paz comienza dentro de ti, pero se multiplica cuando lo compartes con los demás. Que la paz sea un hilo conductor en nuestras vidas y que juntos dejamos una tela de amor, respeto y comprensión. Por eso, acompáñanos en esta semana en el municipio del 8 al 14 de septiembre en la Semana por la Paz, donde tendremos diferentes actividades culturales como mural en homenaje a la paz, presentación del coro femenino Mayahuel del País de México, celebración del Día de la Antioquenidad, Paz y Familia. También están invitados para la Marcha por la Paz, Cine al Parque y para las Eucaristías. ¡Los esperamos!